Veamos qué son las APIs. Si ya han tenido algún tipo de acercamiento conmigo como instructora, sabrán que a mí no me gusta la idea de enseñar teoría en mis cursos. Primero, porque soy muy mala con la teoría. Y segundo, porque me parece que la teoría es muy accesible, muy fácil de encontrarla. Lo que en mi experiencia no es tan fácil es realmente entender los conceptos, es conocerlos realmente, entenderlos así como que sólidamente. Es por eso que mis cursos generalmente se tratan, se enfocan en mostrar qué son, cómo funcionan las cosas y no en teoría. Sin embargo, esa definición de API que encontré aquí en la página de AWS me parece como muy apropiada. Y es por eso que no vamos a detener a verla. Las APIs son mecanismos que permiten a dos componentes de software comunicarse entre sí mediante un conjunto de definiciones y protocolos. Por ejemplo, el sistema de software del Instituto de Meteorología contiene datos meteorológicos diarios. La aplicación meteorológica de su teléfono habla o se comunica con el sistema a través de las APIs y le muestra las actualizaciones meteorológicas diarias a su teléfono. Entonces, dicho de una manera más simple, las APIs son mecanismos que se utilizan para conectar dos aplicaciones o para conectar dos partes diferentes de una misma aplicación. La vamos a ver en la práctica con ejemplos más adelante y creo que después de que veamos esos ejemplos vamos a tener una idea así más clara de qué son APIs.